La Unión Deportiva Las Palmas cumple este jueves el 70 aniversario de su fundación y lo ha celebrado con un acto en el que diferentes personalidades han repasado la historia de la entidad tras la fusión de cinco clubes. Como no podía ser menos, todos hicieron alusión al incendio que estos días ha asolado la isla. Además, el presidente del Club Amarillo, Miguel Ángel Ramírez, anunció que la mitad de la recaudación del próximo encuentro en casa, que será frente a Racing Santander el próximo 31 de agosto, se destinará a la reforestación de las zonas quemadas y que todas las personas afectadas recibirán una invitación para asistir al partido. 50% de la taquilla que tengamos ese día en este estadio sea destinada para, además, con el cabildo de Gran Canaria, poder iniciar la reforestación de nuestra querida isla de Gran Canaria. Tres veces pasaron sobre este aniversario unos aviones que hicieron imposible no ligar esta celebración a los incendios vividos en las islas estos días. Quisiera tener un recuerdo por todos los que han tenido que salir de sus casas en este pavoroso incendio. Que expresar la solidaridad con la gente que ha sufrido este grave incendio, los hombres y mujeres de nuestra cumbre. Pero la esperanza, ese siempre avante, no impidió una celebración en la que estuvieron presentes muchos de los que han sido parte de este equipo desde fuera del club como rivales o jugadores. En febrero cumplí 70 años y después cuando me enteré que tenía la Unión Deportiva de Las Palmas cumplía 70 años, digo, bueno, estamos en un año, el 49, que fue algo muy importante, una conexión, ¿no? Su contribución ha sido extraordinaria durante la historia del fútbol español y aparte del estilo histórico del jugador canario, siempre muy elegante, técnicamente muy dotado. Las Palmas es todo. Las Palmas es lo más grande que hay en esta isla. Con la actual plantilla presente, sin David García, que iba a ser homenajeado pero que excusó su ausencia del acto, se presentó el libro conmemorativo del 70 aniversario del club escrito por el periodista Ignacio Sánchez Acedo. El final fue este canto, el que mejor podía expresar la unión de este club con la isla que siempre le ha sostenido.